And darling, where do we go? Hey, hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a un nuevo vídeo con Juan Serius Six Six Year Semos peligrosos y estamos en Wichit Wichit Watch, Wichit, Wichit, watch ¿Qué te veo? Veo, veo, no, el veo, veo era otro juego Esto es el escondite ¿Vale? El escondite, se parece al modo Prophand del Garry's Mod, lo que pasa que claro, se ve más chulo, pero claro, el Garry's Mod es un juego con muchas más cosas Tuve la beta, aunque no lo subí nunca Peña, ¿qué calor que hace? Estoy haciendo menos directos porque es que hace calor y no puedo estar en un directo así Sí, haré directos sin cámara, vale Por no colocar a webcam, bueno, edito un vídeo hago vídeos, los vamos a editar un poco más aunque, no sé si vale la pena porque no tenemos tiempo Back, 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 play Server list Como que no tengo amigos para jugar a esto yo ¿Vale? Si tenéis este juego no dudéis en escribirme para jugar conmigo Peña En este juego faltaría gente Moraría mucho Voy a meterme en uno de estos a ver qué pasa 12 y 16 Wichit Man Te metes en un objeto Te escondes en un objeto Si eres la bruja y si eres el cazador Vas con un pollo Sueltas un pollo No Sueltas un pollito a veces que te da pistas Vaya jondite, loco Se ha metido aquí detrás No hay quien lo vea Mira, eh ¿Cómo se ha metido? Vamos, este gana ya Ese gana ya seguro Está ahí metido Pero eso qué Hostia Tú no serás un cacho de madera No Hay tomate Barriles Mesas Cualquier cosa Ese es un cazador ¿Veis? El gordo ese asqueroso Que tiene un pollo Lanza pollos Que le sirven de pista O algo Aquí No tienes a nadie, tío Por mucho que tire mierdas No va a descubrir nada Vas tirando Y pues le haces daño, ¿no? Ese de dónde ha bajado Hostia Hola Hola ¿Cómo? Oh Tiene una habilidad de De tirar Barril Este barril Este barril Si pasan por aquí Lo pillan Pero no sé El mapa tampoco es tan pequeño ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? ¿Un cuadro? ¿Dónde está metido? ¿Se notas? La peña Yo creo que se bogea con el mapa A veces, eh Mira, mira, mira ¿Dónde está ese tío? ¿Dónde está escondido ese? ¿Sabes? La madre que lo parió ¿Cómo se ha metido ese ahí dentro? Mira, mira Ahí que ha de escondido Que te lo flipas Eh Han pillado uno Se está riendo No lo pilla Porque está escondido Dice que hay alguien Pero No, no Hostia Cuidado Cuidado que lo ven Por reírse Se ha transformado Otra cosa Eh Me ha Me ha Me han matado Vale Soy un cazador Eso es lo que se habla ¿Qué ha pasado? Vale Se me ha crecido el juego Joder Gente De verdad Que hijo de puta Mira Me escondo Soy una bruja Y me piro Ya lo he gastado Gilipollas La bruja es tonta Porque he gastado eso No tenía que gastarlo Eh Eh Joder Putin Nada más salir Tío Puta madre Tío Pero porque estaban ahí Todavía no había empezado la partida Ya me estaban viendo Serán hijos de perra Y cuando te matan Entonces te vuelves cazador Anda mira En tercera persona La T Con la T Nos ponemos en tercera persona Yo creo que mola más En tercera persona Mola más ¿Verdad? Eh Vaya guantazo Vamos Le meto a todo Venga Uy El gallo que se ha dado de frente ahí ¿Qué dices tío? Te reviento No vale para nada Yo lo reviento Eh Mira ese Se me doy las putas narices Loco Vaya tela Bueno Nivel 4 Te van dando nivel Ahora tengo Rewards El gancho El gancho ese Vale Mi skill Puede ser O el pollo O puede ser El gancho Hombre El gancho Tito , Tito Tito eeeh 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 alaver dame muerto Soy el tío de las alturas Como pilla alguien subió Vamos a ver Ay Ay ¿Y esto? Quita Pero matalo No es fácil esto Que no le doy Que se me escapa peña Toma bruja Una menos Hombre Vale, vale Ya no soy tan manco Como en el Battlegrounds A ver esto Rompelo todo Rompelo todo Rompelo Los libros Hay que mirar todo Las esquinas Bien Imagínate Que esa bandera Vaya Porque no me puedo Bueno Vale ¿Cuántos quedan? Uf Quedan demasiados todavía ¿Esto qué es? Esto está muy raro Esta fresa aquí Fresa Tomate Pues nada Cuesta ¿Eh? Cuesta Uy que me bugueo Bueno Llevan quedando Tres Quedan tres Trepa Dos Dos Podríamos ganar Uno Ah Por uno Tío Uno Tío Nos quedó uno El skill C se ha ganado Oh Bueno ha ganado Si ha ganado Han ganado Pero ha ganado uno Echaré un par Lo dicho Si alguien tiene este juego Que ve esto Que me escriba por Twitter Mismamente Y Juegue conmigo Jugamos Es divertido entre peña Molaría Variar de maja A ver Cuidado Que esos están por ahí esperando Que vaya bruja Wow Vamos 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 Dios Por aquí no hay nada Para mí ¿No? Que me toque transformar en algo ¿Qué haces tía? Buguea A ver la tela Tanto rollo Afina para hacer una puta caja No me han visto moverme Uy 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 Mierda Esa me ha visto ya No No Joder tío Que poco he durado Tío Vaya guantazo me han dado Tío ¿Cómo hace esa cúpula tío? Con el botón derecho ¿No? Se ha protegido He dicho Puta Se ha protegido tío Y se ha pirado No serás tú ¿Qué mierda es esta? Que me bugueo Vale En el nivel 9 Podemos desbloquear esto Que seguro que será la cúpula esta ¿No? Ready Joder ¿Cómo? Ay, 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 ay Mira, mira, mira Mira dónde me he puesto Estoy en un sitio Ahora peña un poco raro ¿No? Ahí arriba Soy una caja Que está arriba El tejado La verdad es que Es muy raro Que haya una caja aquí Pero bueno Me voy a buguearse Pero El que me vea Vamos Dice que Que hace una puta caja Ahí encima Soy una cajita Encima del tejado Veamos Veamos si este Vea la caja Del tejado Está mirando Por ahí abajo Nada Nada Es fijarse Si alguien se fija Que hay una caja En el terrao En el terrao En el tejado Pues dice Uy, eso tiene pinta Vamos Pero Si no la ven El juego está chulo No sé Tiene un poco de valor Quizá Podría valer un pelín Es más baratillo ¿Verdad? No es excesivamente barato Pero está bien Es divertido No me voy a mover Dice Me voy a mover ¿Para qué? ¿Para cagarla? No Yo no me muevo Estoy aquí bien Es muy posible Que Bueno, aquel me puede pillar Aquel que tiene el gancho Uy, ese Uy, ese Pero no Si no me ven Que estoy aquí colocada Pues de puta madre Otro juego Tío Que muevo La pantalla Me hace un poco de tearing No me debería de hacer tearing Joder A ver, ese No me ve No me ve No me ve Es que no mira para arriba la peña Suele pasar que uno no mira para arriba Si no miras para arriba No te das cuenta De que aquí hay una caja muy rara Este, este No, no me mira Se va Va mirando uno recto No se te ocurre mirar para arriba Por ahí ya ha pasado Pero claro Siempre puede volver uno también Y si ahora me elevo Me voy para el cielo A la izquierda No, estoy tapando yo Mira, debe moverme aquí 40 HP Que eso es la vida A la derecha La magia Vale, la vida La magia Tampoco no hay mucho más Me río Esa risa Puede ser delatadora Eso le da una pista No, no me escuchan Pues vale Que bien Ese me ha escuchado No, no me ha escuchado O sea, te escuchan Pero no detectan De donde viene El sonido Bien Mejor Eh No Es que nadie se le ocurre Venir al tejadito Uh 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 Hostia, cabrón Hijo de puta Si me vio Custom match Puedo crear una Yo Hight and see Modification Máximo de players 16 Sería lo suyo, tío ¿De cojones? Salido ¿Esto qué? Uy, que mapa más raro Esto está muy plano Este mapa está muy vacío Eh Mira, mira, mira Por ahí andando No nota ¿Y esto? ¿Esto qué? What? ¿Qué es ese agujero? Vale Pues voy a echarme Una aquí Para concluir Y como primer vídeo Ya estará bien Me gustaría jugarlo Con más gente En español Para trolear un poco Estos pozos, tío Pozo de la alegría, tío Mi gozo en un pozo Casas y barcos Medios rotos En realidad Este mapa Es muy descubierto, tío Aquí hacerse un completito A los cazadores A los cazadores No les tendría que costar demasiado Este pasa desapercibido, eh Ahí en medio Lo tonto Y el otro Buf El otro Tiene al pollo Diciendo aquí Si hay alguien Vale La marca esta Es el pollo El pollo va bien Quizás Más que subir Aquí en esta Un gancho es tontería ¿En serio? Pero si es la puta madera Que está ahí Y no lo ven, tío Ahora Ya está Va a ganar, eh Por este Ganaron Bueno ¿Podemos ser una vela? No, pero ponte de pie Esa puta Ya me he quedado torcida Mira que ordenada Que me he puesto ahí Ase lo han pillado Soy una puta vela ¿Vale? Estoy Me estoy quemando Me estoy quemando La parte de Mira ese Na, 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 na No pasa nada Lo veo pasar Hostia, el fuego A ver Los gráficos son un poco Minecraft Según como los mires Cuidado Tenemos a alguien cerca Tira el pollo Para allá Tira el pollo Para allá Oh, oh Cuidado que si me dan No Mierda 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 No me he podido escapar Si soy una bruja Me escondio Y me pillan Yo paso de jugar Ahora como Como cazador Tío Ven por culo Escaparse es difícil Cuando te pillan Este mapa es muy cabrón ¿Dónde va el pollo? Hostia, vaya rebote ¿Cómo se esconde? No te rías mucho No te rías Que llamas a Hostia, está bien escondido Yo no me reiría mucho Pero no te oye No te oye No tienes uno encima Cuidado Mira el pollo Pollo Oh, oh No Por reirte ¿Y eso? Se escapa No, no se escapa Vaya Eso de reírse no es bueno Hay que saber cuándo hacerlo Bueno, peña Pues yo que sé Lástima que esto lo suyo Jugar con gente Estaría más divertido Hasta aquí el día de hoy Tío Os dadle al like Y suscribiros al canal Ahí con la campanita Y todo eso Tirín, tirín Para no perdernos de vista Allá Hasta el siguiente día de vicio Adiós Gracias por ver el video